Me encanta hablar de los bebés y yo sé que las mamis que están en casa y que tienen bebé siempre están esperando esa sección porque aprenden mucho con nuestra experta Luzma que ya llegó de Mobile Me y que además nos trae un guapísimo invitado hoy, Vladimir, con esos ojotes hermosos y viene con su tía Marimar, que ella lo trae el día de hoy para aprender un poquito más acerca de aquellos pequeños tips que, Luzma, cómo nos han servido todo lo que nos has compartido. ¿Hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a estimular el reconocimiento de las partes del cuerpo. Vamos a, desde esta edad, dice, ¿por qué tan chiquito? Desde esta edad hay que irlo integrando para que conozca las partes del cuerpo y aparte ayuda al desarrollo del lenguaje también. Tiene tres meses. Tiene tres meses, Vladimir. Vamos a acomodar a Vladimir boca arriba, mamis que tenemos a nuestros bebés, los acomodamos boca arriba, de cualquier edad lo pueden hacer. ¡Guapo! Y vamos a empezar con la cabeza, vamos a tocar la cabeza. Este es mi cabeza, cabeza, cabeza. Vamos al cuello. Este es mi cuello, mi cuello, mi cuello. Vamos a los hombros. Estos son mis hombros, mis hombros, mis hombros. Vamos a los brazos y los estiramos. Aquí están mis brazos, estiramos brazos, brazos. Vamos a las manos y las abrimos a relajarlas. Estas son mis manos. Muy bien. Mis manos, mis manos. Muy bien. Nos podemos quedar en la mano y decir, estos son mis dedos. Y separamos los dedos. Estos son mis dedos, mis dedos, mis dedos. Vamos al pecho y al abdomen. En círculo. Este es mi pecho, mi pecho, mi pecho. Bajamos abdomen. Este es mi abdomen, mi abdomen, mi abdomen. Muy bien. Vamos a las piernas. Y las tocamos todas y las estiramos. Estas son mis piernas, mis piernas, mis piernas. Muy bien. ¿Dónde están las rodillas? Tocamos rodillas. Estas son mis rodillas. Lo más bien importante, que las mamás entendamos que aunque tenga tres meses, que obviamente el bebé no habla, pero está atento a todo lo que le está diciendo. Aunque tú pienses que no te entiende, así como a mí se me queda viendo y sabe lo que estoy diciendo. Obviamente en casa. Hay que decir, ¿verdad? Sí, en casa te está viendo y tú estás diciendo, esta es mi cabeza. Entonces te está viendo mover como... Mi cabeza, los hombros, manos. Como mueven las bocas. Y lo muy importante, si se fijan, yo dije, esta es mi cabeza, estas son mis manos, estos son mis dedos. No dije, cabecita, manitas, deditos. Hay que hablar con la palabra correcta porque el bebé está almacenando todo en su cabeza y estamos estimulando también el lenguaje. Lo registran todo, son esponjas como bien lo dicen y hay que empezarlos a estimular. Y qué bueno que mencionas eso de nada de cabecita, ni piecito, ni me... Digo, a lo mejor las mamis nos desborda el amor y queremos hablarles con mucho cariño, pero luego nosotros hacemos que ellos repitan las palabras con esos diminutivos. Exacto. Y que ya nos expresen como en realidad se llaman las formas y las partes. Y tú que tienes una niña de cinco años, al principio empiezan a hablar y repiten casi los finales. Sí. Entonces para ellos todo es itaíto, itaíto. Es cierto. Hablan como tú les hablas. Vamos a estimularlos para que desde chiquititos ellos vayan despertando todas aquellas habilidades que tienen y que nada más se ocupan de la ayuda de mami para que ellos puedan empezar a crecer y a crecer muy bien. Luzma, me encanta cada vez que vienes con nosotros, que nos traes a guapos como el día de hoy Vladimir y compartes con nosotros todos estos tips importantísimos para todas las mamás. Así que a tomar nota. Muchas gracias, Luzma. Gracias por la invitación.